Este fin de semana el barrio de La Olleta celebró sus fiestas de la palmera organizadas por la asociación vecinal en colaboración con el ayuntamiento de ingenio a través de la consejalía de festejos. Las mismas fueron unas fiestas muy participativas y divertidas. Los actos comenzaron el viernes 29 de septiembre con la misa por los difuntos del barrio para proseguir con una fiesta de los años 60, 70 y 80, acudiendo a algunos vecinos y vecinas con ropa de esos años. Hubo premio para el mejor disfraz consistente en un mes de gimnasia gratuito, el cual recayó en Josefa Pérez. El sábado, día 30, hubo juegos infantiles y taller de globoflexia por la mañana, pero quizás el acto más significativo y novedoso de estas fiestas fue la jornada de vehículos de emergencias que congregó especialmente a muchas familias que tuvieron ocasión de conocer los medios materiales y humanos que tenemos en el municipio de manos de los miembros y voluntarios de la Policía Local de Ingenio, Protección Civil de Ingenio y Cruz Roja. Especial interés demostraron los más pequeños del barrio en la exhibición de la unidad canina de la Policía Local. Ya por la tarde se proyectó una película para todos los públicos y se celebró una multitudinaria masterclass de zumba en la Plaza de Yoleta. Además, se realizó un asadero popular de chuletas con sangría y hubo verbena con el grupo Nueva Imagen y su bandurria. Finalmente, el domingo 1 de octubre se pudo disfrutar con juegos infantiles, carrera de sacos, gincana, una fiesta de la espuma, un gran brindis popular, juego de la silla y música DJ para cerrar las fiestas con chocolate y churros.